Bueno, buenos días a todos. Buenos días a todos. Bueno, vamos a seguir en uno de esos pasos. En este sentido, se puede intentar incidir en desarrollar o utilizar herramientas que puedan mejorar esa extracción, que a fin de cuentas no deja de ser también un coste energético en una instalación que debe ser considerado y sobre el que se inciden los costes de explotación de la misma. Hablando de ventilación industrial, no es inusual encontrar con que esas instalaciones disponen de edificios que albergan operaciones de funcionamiento del proceso total. Y esos edificios deben de estar bien ventilados, debe de haber una adecuada ventilación industrial, en la que muchas veces, como ya he mencionado, no se destinan los recursos necesarios. A lo mejor porque, como la partida presupuestaria es la que es, no se puede hacer las cosas como se deberían y se intenta, un poco basarse en la experiencia previa, proponer una serie de renovaciones hora y, de ese modo, ya hemos cumplido con lo que es la renovación de hora dentro de esa instalación y todo lo que extraemos se dirige al sistema de desorganización pertinente. Pero eso tiene un problema y es que, siguiéndose ese hilo argumental, lo que vamos a tener es un sistema de ventilación que no está optimizado y, al no estar optimizado, no hace lo que debe de hacer, posiblemente con un coste económico superior, que estamos aportando más dinero, más energía, más recursos para algo que realmente no va a funcionar como deseamos, que no va a darnos dentro de ese edificio la calidad de aire y el confort térmico que realmente se necesita y, por supuesto, pensando ya, como es lo que voy a hablar posteriormente, de un caso práctico, de una depuradora, pensando en depuradoras, no ventilar adecuadamente un recinto sobre el que sabemos que va a haber una emisión y una dispersión de compuestos corrosivos, como puede ser el sulfuro de hidrógeno, puede tener lugar también un deterioro de las estructuras, de las metálicas, circuitos, elementos de medición, etc. Es, por tanto, necesario contar con herramientas que permitan, sobre un sistema de ventilación dado o en diseño, verificar que realmente está funcionando bien, pero contemplando toda la complejidad de ese sistema. Por ejemplo, la posición relativa de las impulsiones y las extracciones de aire. ¿Cuántas veces habremos visto en estaciones de depuración que las canalizaciones de sistema de ventilación están en el perímetro de una nave, que puede ser bastante grande, y suelen estar elevados también? Teniendo en cuenta que el sulfuro de hidrógeno, que es lo que hay que extraer, pesa más que el aire, pues bueno, que estén en el techo, pues no ayuda mucho. Los caudales implicados también en las renovaciones ahora, que realmente necesita ese edificio, teniendo en cuenta las aperturas que pueda tener, teniendo en cuenta los obstáculos que tenga dentro también del edificio, zonas de apantallamiento, que si pretendemos hacer, por ejemplo, un barrido, pues no impidan que ese barrido, o al menos tenerlo en cuenta, a la hora de establecer el sistema de ventilación. Y, por supuesto, también, llegado el caso, pues si estamos hablando de edificios con aperturas, pues también se podría incluso considerar la meteorología de la zona. Así que, por tanto, la complejidad es grande y es necesario contar con herramientas que sean capaces de contemplar toda esa complejidad en un solo proyecto. Tanto es así, que esto ya se está considerando desde hace años en el diseño de aire de interiores, de calidad de aire de interiores, en los sistemas de ventilación aplicados, y ya, bueno, hay referencias bibliográficas que apuntan en esta dirección, en la utilización de modelos CFD para de aquí a diez años, pues que sea una herramienta común y que sea una herramienta totalmente de uso habitual para este tipo de aplicaciones. ¿Y qué es ese CFD? Pues CFD son las islas en inglés de Computational Fluid Dynamics, Dinámica de Fluidos Computacional, que no deja de ser un software de ingeniería, que lo que hace es modelizar en un entorno 3D todas las características relativas al movimiento, transferencia de energía, transferencia de materia, que involucren fluidos. Cuando digo fluidos, digo también gases y digo líquidos. Y se emplea, pues eso, para predecir el comportamiento que estos fluidos van a tener en un determinado entorno, con una determinada aplicación, con unas impulsiones, unas extracciones, etc. Siempre y cuando, y eso es importante también, se diseñe el proyecto y se consideren todas las variables que tienen lugar de una forma adecuada. En estos sistemas, en estos softwares, tenemos implementadas ecuaciones de cantidad de movimiento, ecuaciones de transferencia de energía, ecuaciones de transferencia de materia, modelos empíricos de turbulencia, de radiación, etc., que se han ido implementando con los años para poder reflejar de la manera más fiel posible ese movimiento de fluidos, teniendo en cuenta todas las magnitudes que puedan afectar. ¿Qué aplicaciones tiene? Pues desde hace décadas, me atrevería a decir yo, las aplicaciones han cambiado porque inicialmente estos sistemas, estos softwares, se enfocaron para lo que es la industria aeronáutica, la industria aeroespacial, el tema de motores, ventiladores, etc. Y desde hace unos años se ha ido desplazando ese campo de aplicación hacia lo que es calidad de interiores, confort térmico, por ejemplo también en salas blancas o quirúrgicas, eficiencia energética, ahora diré en qué afecta, estimación incluso de emisiones fugitivas en fuentes volumétricas, se podría aplicar, y sobre todo ventilación y climatización de espacios. Todo ello teniendo en cuenta lo que he mencionado anteriormente, los caudales de impulsión, de extracción, las posiciones relativas de las boquillas, las renovaciones hora que hay que utilizar para que el sistema sea eficiente, considerando las peculiaridades que tenga ese recinto, sus obstáculos, sus aperturas, incluso la meteorología que le afecte, la propagación de contaminantes en el interior del mismo, y todo ello permite obtener un diseño que ha sido verificado, que teóricamente va a tener el funcionamiento que se desea, con diseños energéticamente eficientes, en el sentido de que vamos a utilizar, vamos a mover el aire que es necesario, no vamos a mover más aire, no vamos a llegar a un edificio y vamos a decir, yo aquí no sé lo que hacer, entonces voy a utilizar 20 renovaciones hora, voy a utilizar un número de renovaciones hora por defecto y de esa forma me aseguro que todo va a estar bien ventilado, eso no es del todo cierto siempre, lo comprobaremos en este caso. No siempre una impulsión mayor de caudal puede suponer una mejor ventilación, porque más velocidad y más caudal puede producir zonas con vórtices, zonas muy turbulentas que realmente no sigan el flujo que nosotros queremos que tenga lugar. Y por supuesto la minimización de emisiones fugitivas, si yo llego a un edificio y tengo un sistema de ventilación que no es el adecuado, ¿qué es lo que hace la gente? Abre la puerta para que entre aire fresco, si entra aire fresco el patrón de ventilación ya no sirve para nada, hay una emisión, ese edificio actúa como fuente volumétrica y podemos tener afectación de olores en el entorno. Y por supuesto también el sistema fin de línea que está instalado tampoco está tratando lo que debe, con lo cual también tenemos ahí un gasto innecesario. Antes de meternos con el propio caso práctico, me gustaría definir una serie de conceptos que luego voy a mencionar, uno de ellos es el patrón del flujo, que es el movimiento de distribución de aire dentro de ese recinto, el número de renovaciones hora, que son las veces que renuevo el aire dentro de ese recinto, es la relación entre el flujo de aire que entra y el espacio disponible dentro de ese recinto. Y un factor muy importante que es la edad del aire, que es la distribución espacial del tiempo que permanece ese aire dentro de ese recinto. Y se puede enfocar desde dos puntos de vista, edad media local de aire, que si yo tengo el edificio y selecciono un punto de ese edificio, por ejemplo este de aquí, pues esa edad media local del aire me va a decir cuánto tiempo ha estado esta partícula o este punto de aire desde que ha entrado a la sala. La edad media del aire sería el valor medio de esa edad media local. Y sirve para calcular la eficiencia del sistema de ventilación, que se calcula como la relación entre el tiempo mínimo que ese aire puede estar en el edificio y el tiempo medio de reemplazo. Es decir, el tiempo de residencia y la edad media, una relación entre el tiempo de residencia y la edad media del aire. Si está en el 50%, esa eficiencia será óptima, esa ventilación será óptima. Si está por debajo o está por encima, pues habrá que ajustar los caudales de entrada y salida para poder llegar a ese óptimo. Pasamos ya a lo que es el caso de estudio. Nos centramos en el edificio de deshidratación de fangos de una estación de depuración de aguas residuales. Aquí se muestran los planos del edificio en cuestión. El edificio estaba dividido en dos plantas, una planta superior donde teníamos los filtros prensa, seis unidades de filtración, y un piso inferior donde teníamos las tolvas de recepción de las tortas de fango una vez deshidratadas. El objetivo inicial consistió en establecer un barrido de aire por todo el ancho del edificio, de tal manera que generar un tipo de flujo pistón desde un lado del edificio hasta el otro para evitar que los operadores que trabajaban en esa sala y que sentían que había una emisión de olores, etc., no se viesen afectados lo menos posible por esa emisión. Además, cuando en ocasiones el filtro actuaba y se tenía ya la torta, pues esa torta se volcaba a las tolvas inferiores y por ello se decidió también colocar extracción focalizada dentro de las tolvas para que inmediatamente asimilaran esa emisión. El estudio se basó en dos fases claramente diferenciadas. Una primera, bueno, este estudio se hizo en colaboración, no lo he dicho, con una ingeniería, que es la que hizo los planteamientos iniciales y sobre la que se le, bueno, modelizando cada uno de los escenarios que se proponían, pues ir viendo qué recorrido de mejora existía en cada caso, ¿no? Se hizo la modificación de la geometría, el estudio de esa geometría inicial y ese planteamiento y a continuación, una vez ya seleccionado el planteamiento inicial o la geometría final, pues lo que se hizo fue determinar cuál era el caudal óptimo de diseño, partiendo del 100% que inicialmente se contemplaba, pues ver si menores porcentajes permitían si existía un óptimo para ver cómo se conseguía una ventilación más eficiente. El proceso para llevar a cabo estos cálculos se basa en cinco fases. Una primera fase de diseño 3D, donde el edificio que se quiere modelizar se representa bajo diseño técnico en tres dimensiones, aquí vemos tres imágenes, el edificio en total, un perfil del propio edificio, donde aquí tenemos un filtro prensa y aquí tenemos una tolva y aquí pues tenemos un detalle de una de las tolvas que estaban situadas en el piso inferior. A continuación se introducen las condiciones de contorno, es decir, qué es cada cosa, cuáles son las superficies de salida, cuáles son las superficies de entrada, con qué velocidad estamos trabajando, con qué presión, qué temperatura, qué es pared, qué no es pared, qué es una rejilla, qué no lo es, etcétera, intentando enriquecer todo el proyecto de la manera más fiel posible para que los resultados sean lo más precisos que se pueda. Diez minutos. En este caso, se utilizó un caudal de extracción superior al de impulsión para, además de mejorar la ventilación a través de ese barrido, pues generar una pequeña depresión dentro del edificio y así evitar todavía en mayor medida las emisiones fugitivas. A continuación viene el mallado, que consiste en dividir en pequeñas celdas el recinto volumétrico que estamos estudiando. Cuantas más celdas, mejor, pero peor desde el punto de vista de cálculo y de la capacidad de proceso del ordenador que estamos utilizando. Siempre hay que llegar a una solución de compromiso y esa solución de compromiso es en las zonas donde tengo más problemas, más esquinas, más tuberías que se juntan, etcétera, y tengo un espacio más tortuoso, hago las celdas más pequeñas, donde no lo tengo tanto, por ejemplo aquí, hago una celda un poquito más grande. Y al final tiene lugar el posproceso. Después de mallar, se corre el programa y se ve toda la información que nosotros queramos relacionada con ese flujo que se está moviendo. En este caso, estos son perfiles de velocidades y tenemos en la figura de la izquierda representado el piso de arriba, todos los perfiles que voy a mostrar son en el plano de respiración, un metro y medio, dos metros, y este es el piso de abajo. Podemos ver ya de entrada que las bocas de impulsión, tal y como estaban consideradas inicialmente, no consiguen ese barrido que se pretendía. Ese barrido choca en los filtros, prensa, y se generan multitud de zonas azules, la zona azul es la velocidad más lenta, zona roja, velocidad más rápida. Se tiene, se aprecian, en el piso de arriba unas cuantas, en el piso de abajo muchísimas, zonas muertas, zonas de poca velocidad, donde podría correr el riesgo de acumulación de contaminantes. La vemos ahí indicadas con flechas. ¿Qué se propuso para solucionar este problema? En primer lugar, cambiar las boquillas de sitio. Vamos a colocarlas entre cada dos filtros para poder generar ese barrido entre ese espacio. Se prefirió considerar otra solución, que es orientar a las rejillas 25 grados para canalizarlas y dirigirlas directamente hacia ese espacio entre los dos filtros y se puede comprobar de forma inmediata que esa solución, que esa propuesta surgió su efecto y se consideró ya, y se consiguió ese barrido que se pretendía, tanto en el piso de arriba como en el piso de abajo, donde comparando el escenario inicial y el escenario final, se puede comprobar inmediatamente la limpieza de lo que es el perfil de velocidades y la mejora en el patrón de flujo en esa sección. Una vez considerada esta geometría, se propuso lo que he comentado anteriormente, ir modificando el caudal para ver si tenemos un óptimo en esa ventilación, es decir, si existe algún caudal para el cual la eficiencia es óptima y no tengo que aportar más de lo necesario. Se consideró utilizar un 100% del caudal de diseño, un 80% y un 70% y para cada escenario se determinaron los perfiles de velocidad y también los perfiles de la media local de aire. En este caso, vemos los perfiles de velocidad en el piso de abajo para el 100% del caudal de diseño, el 80% aquí abajo y el 70%. Vemos que, curiosamente, en el perfil del 80% podemos ver menos zonas azules, es decir, en el perfil del 80% vemos que la velocidad entre los espacios de los filtros prensa es superior, con lo cual, a pesar de estar utilizando un menor caudal de impulsión-extracción, conseguimos un mejor recorrido del aire entre esos obstáculos que hay en la nave. Lo mismo ocurre en el piso de arriba, se puede ver, la diferencia ya no es tan notable, pero vemos que al haber menos obstáculos, en este caso, en el piso de arriba hay menos obstáculos, los perfiles de velocidad se asemejan bastante para los tres escenarios. Si consideramos la edad media local del aire, en este caso, hay truco, porque la escala del 80% no es igual que la escala del 100% y del 70%, esto ha sido un pequeño desliz. La escala, no sé si se ve claramente, bueno, es la mitad, esta escala es la mitad, por eso, a pesar de haber zonas más amarillas que podrían implicar ciertas diferencias, vemos que, ajustando la escala, los valores de velocidad son bastante similares para los tres casos, salvando ese tema de escala. En el piso de arriba tenemos la misma consideración, vemos que, a pesar de utilizar tres perfiles de velocidad diferentes, la edad media local del aire realmente no se ve muy modificada en ninguno de los escenarios, estamos hablando siempre de valores de edad media local del aire entre 500 segundos y 600 y pico segundos. Comparando los tres escenarios en valores absolutos, ya no con perfiles, y recordando que la eficiencia adecuada es estar en un 50%, si estamos por debajo habría que aumentar el caudal, si estamos por encima habría que disminuirlo para llegar siempre a ese 50%, ahí tenemos la fórmula de la eficiencia, vemos que en el escenario de 100% el valor de la edad media del aire está un poquito alejado, aunque es parecido, está un poquito alejado de lo que es el tiempo mínimo que debería estar ahí de allí, dado el volumen de ese recinto. La eficiencia en este caso estaríamos hablando de 0,42. Sin embargo, en el caso del 80%, la edad media del aire que está en ese recinto es muy parecida al tiempo mínimo que podría estar, de tal manera que la eficiencia está muy próxima a ese 0,5 que es el deseado. En el 70% ya obtenemos que el sistema se dispara, si me permiten la expresión, y ya la edad media del aire es apreciablemente superior al resto de escenarios y también se aleja más de lo que es el tiempo mínimo que se considera. Entonces, dadas las circunstancias, se tomó la decisión de implementar ese 80%, de dejar como caudal de diseño, ese 80% para implementar el sistema de ventilación final, lo cual, hablando con la ingeniería que le voy a instalar, no conozco el dato en absoluto, pero sí que nos dijo que la disminución de las exigencias de ventilación y, por lo tanto, los costes asociados a la misma, se verían reducidos entre un 20% y un 25%. Ahora bien, esto es solo con el movimiento del aire, pero vamos a ver, estamos hablando de una depuradora y seguro que tenemos H2S, ¿no? ¿Qué pasa con el H2S? Pues aquí tenemos tres perfiles, en este caso son perfiles a lo largo de toda la altura, y vemos que para el escenario de 100% y considerando siempre el plano de la altura donde se van a mover los operarios, ¿no? Vemos que la zona roja, la zona donde más concentración puede haber, pues, por supuesto, está cerca del filtro, pero en las zonas alejadas vemos que incluso en el escenario del 80%, el grado de la concentración incluso de H2S que hemos modelizado, pues es incluso menor que cuando la ventilación es superior y, por supuesto, cuando la ventilación es inferior, ¿no? Digamos que tenemos ahí un punto óptimo que tanto por encima como por debajo, pues estaríamos saliéndonos de ese óptimo, ¿no? Teniendo en cuenta esto también, pues reforzaba también más la decisión de trabajar en ese punto del 80%. Así que, por tanto, en conclusión, la utilización de estos modelos permiten evaluar con toda su complejidad la ventilación de un recinto donde sabemos que hay focos emisores y que es necesario ventilar adecuadamente. Que es necesario también desde el punto de vista económico, ya que si se extrae bien vamos a poder desodorizar bien y si no extraemos bien el sistema de desodorización no va a funcionar bien, vamos a gastar un dinero en algo que no va a funcionar bien y, por supuesto, si hay elementos como puede ser el H2S que corroen, pues podremos tener una inversión en activos, en mantenimiento, que también hay que considerar y que va a suponer un gasto a medio y largo plazo. En este caso, este estudio ha supuesto un 20-25% de ahorro, los costes directos que inicialmente estaban previstos y, bueno, como nota general por decir eso, que estos modelos, que realmente cuando estamos hablando de plantas que están en fase de diseño, supone, la utilización de estos modelos supone un porcentaje ínfimo del coste global que vamos a tener luego después, tanto en la instalación como en el diseño de las otras fases y que merece la pena analizar en profundidad de cara a obtener luego mejores condiciones de trabajo y mejores condiciones de eficiencia energética y, por supuesto, de ahorro económico. Muchas gracias. Eso es todo. ¿Tenemos alguna consulta? Una pregunta. He mirado que mucho del esfuerzo que se ha hecho de optimización es en términos globales del recinto. A nivel de captaciones locales y, por ejemplo, cerrar más los equipos para hacer la captación más local antes que se hace la dispersión, creo que es preferible, como polvo, por ejemplo, es preferible captarlo en el sitio que hacer la dispersión y después tener que captar mucho más. Y todas las personas tienen que estar expuestas a todo este problema. En este caso, han hecho esto también, de intentar cerrar más las prensas y ver los sitios que tenían de hacer las captaciones antes de toda la ventilación del recinto. Sí, totalmente de acuerdo. Está claro que a la hora de reducir costes en la ventilación, cuanto menos aire se mueva, es mucho mejor. En este caso, se consideró... Bueno, este es un edificio que forma parte de un proyecto más grande. Se consideraron otros edificios y en esos otros edificios sí que se consideraron cerramientos parciales. En este caso, estamos hablando de filtros prensa que eran muy grandes y los operarios tenían que acceder frecuentemente a esos filtros. El cerramiento no se acabó considerando por la dificultad de... Había que facilitar el acceso y, bueno, al final también se consideraron incluso cortinas de aire para poder hacer una barrera no física, pero una barrera que permitiese evitar esa emisión. Y, por supuesto, siempre que se pueda confinar es la mejor solución, la solución más económica a largo plazo. Pero no siempre es posible. ¿Alguna otra consulta? Una consulta. En el término de eficiencia, ¿lo podría explicar un poco mejor? Porque hablaba de que lo óptimo era obtener un 50% y creo que en términos generales no es lo más lógico. Entonces, quisiera entender un poco más. Bueno, es 50% tal y como está dada la definición de esa eficiencia. En esa eficiencia, realmente lo que se calcula... Esa fórmula está en la bibliografía. Nosotros no nos hemos inventado nada. Lo que dice es un cociente entre el tiempo de residencia del gas dentro de ese recinto, es decir, el volumen del recinto partido por el caudal que estoy metiendo, partido dos veces la edad media. Por eso es el 50. Porque la definición dice dos veces la edad media. Si fuese la edad media que está en la edad media, sería el 100%. Estaríamos hablando de 100%. Pero como puede ser por exceso y puede ser por defecto, yo supongo que la definición está dada para que quede todo dentro de 0 a 1. Bueno, es... No sé si te haya respondido a la pregunta. Está bien, gracias. Gracias, Juan Manuel. Yo veo ahí mucho trabajo en modelizar un espacio, en levantar un modelo de tres dimensiones y en después aplicar el modelo este computacional de fluidos. Y cuando hablas del 20-40% de reducción de costes, habría que ver el coste de amortización de realizar todo este trabajo, porque realmente creo que es importante. Pero es que este trabajo... Evidentemente hay muchas horas de trabajo aquí detrás, pero en comparación... No deja de ser una modelización, no deja de ser un trabajo de despacho, por así decirlo, aunque se hagan visitas, etc. La diferencia es que, claro, tú luego vas a instalar un sistema de ventilación. ¿Cuánto cuesta el sistema de ventilación en una nave industrial? Es muy superior de lo que pueda costar esto. Esto cuando ya está la planta en funcionamiento. Si la planta no está en funcionamiento, que está en fase de diseño, ¿cuánto cuesta construir ese edificio? ¿Cuánto cuesta construir esa planta? No hay comparación. O sea, aquí estamos hablando de una cantidad de dinero muy inferior a la que luego vas a utilizar en instalar el sistema de ventilación y luego los costes de explotación también. O sea, el ahorro que te... Casi ya con el primer año ya incluso se puede financiar de lejos lo que cuesta ese estudio. Otras consultas. Otro que dice el compañero, por favor. No ha dado la cifra, porque como comentaba, la ingeniería no lo ha dado, pero hablé... Hablamos con la ingeniería y sí que efectivamente es... Voy a puntualizar lo que le ha dicho. Efectivamente, que con el coste, el ahorro del primer año, que más o menos nos decían que podía ser en torno a 75.000 euros, en la factura de la luz de este sistema, un sistema que mueva 75.000 metros cúbicos hora, ya se justifica el estudio. Y luego también decir que respecto a los costes del proyecto, o sea, están por debajo del 5%. Bastante por debajo del 5%. Entonces, evidentemente, estos estudios tienen un coste que no es menospreciable, porque tienen unos costes de computación elevados, el software es... La licencia es una licencia bastante sangrante, pero en determinadas situaciones, digamos que tienen su razón de ser. Y yo creo que más aún, si a eso se le suma el hecho de que después hubiese que tratar ese flujo, se reduce también el sistema de tratamiento. Bueno, claro, eso afecta. Y eso es también menores costos. Por acá hay otra pregunta. Sí, yo quería ayudar a contestar esa pregunta. Bueno, nosotros somos el cliente final que hemos encargado el estudio. Entonces, solamente con el ahorro de la obra, la colocación de tubería, los extractores que son más pequeños, toda la conducción hasta el sistema de solarización, el propio sistema de solarización, casi con la obra hemos amortizado el estudio. O sea, no habría que ir al primer año de explotación para amortizar el estudio. O sea, para nosotros ha sido muy útil y ha respondido perfectamente a unas inquietudes que teníamos en no pasarnos por alto en dimensionar la ventilación, que es un error típico, como él ha comentado. Entonces, el coste, la ingeniería que él comenta es el adjudicatario de la obra, es proyecto y obra. Entonces, ellos son los que han mediado. Y nosotros, como cliente final, que somos los que hemos pagado la obra y vamos a pagar la explotación, nos compensa de todas, todas. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar decirte que me ha gustado mucho la presentación, lo encuentro muy interesante. Lo que yo quería preguntar es ¿habéis podido validar, se ha podido validar de alguna forma, no en este caso, sino en cualquier otro caso, esta modelización, ya sea con emisores de humo? La verdad es que el resultado parece muy razonable. O sea, realmente no inyectar el aire delante de unos equipos. Pero, aparte de la experiencia, ¿lo habéis podido validar de alguna forma? Bueno, en este caso, el proyecto está en construcción. En este caso, o sea, lo que se ha hecho es el estudio previo. Luego, pues cuando, cuando el sistema esté instalado y esté en funcionamiento, pues entonces habrá que hacer la comprobación al crédito. Muy bien. ¿Y en algún otro caso, quizá en alguna otra modelización? Bueno, con este, utilizando estos sistemas ya no llevamos demasiado tiempo, ¿no? Entonces, pues, estamos generando proyectos y, bueno, hasta ahora todos los que hemos hecho, pues, pues están saliendo muy bien, ¿no? en este sentido. Bueno, yo también quería aportar que, yo creo que esas son las personas que efectivamente dan el crédito a estas herramientas. es decir, nosotros, y yo lo digo, lo vuelvo a decir, yo no soy experto, yo no he desarrollado estos modelos, lo que sí que hago efectivamente es alcanzar una herramienta que se pone a mi alcance y que, desde luego, se da con unas garantías. Y entonces, en ese sentido, yo creo que lo, lo, lo que hay que hacer es remitirse a bibliografía, ir a los foros adecuados y efectivamente verificar esto porque esto siempre hay que hacerlo pero, desde luego, no nos podemos dedicar a todo y nosotros ya tenemos bastante con dedicarnos a nuestro tema y no podemos ser expertos de todo. La dinámica de fluidos lleva ya unos cuartos años. Sí, bueno, ese es el tema. Y aparte también que estos, estos software, por ejemplo, para lo que es el tema de movimiento de fluidos están sustituyendo a los túneles de viento tradicionales en la industria automovilística y aeronáutica. Sustituyendo totalmente. ¿Alguna otra consulta? Yo, solo matizar una cuestión, no podemos ser tan osados, o sea, la ciencia la genera muchos y nosotros no somos desarrolladores de ciencia, no vamos a validar si la teoría de la gravedad o, es decir, llega un momento que yo me planteo que cuando nos referimos a hemos validado, ostras, estamos, vamos a ser nosotros validadores de, digamos, del conocimiento científico, creo que no es, el caso, o sea, no debemos de ser tan pretenciosos ni, o por lo menos nosotros preferimos no ser tan osados en ese sentido. Solo matiz, estoy de acuerdo con los comentarios de Nacho, de Antonio, de Juan Manuel, el problema, digamos, es que un software complejo, desarrollado por físicos muy prestigios, etc., se puede usar bien o malo y los resultados en este caso, digamos, podrían ser buenos o malos. Por lo tanto, un poco de comprobación en el momento, digamos, en que se haya desarrollado toda la construcción, etc., podría ser sensato. entiendo que sería el sentido de la pregunta de Silvia. La última consulta para pasar a la próxima presentación, por favor. Sí, un par de comentarios. En primer lugar, hemos hablado ahora de olores, tal y cual, pero el ejemplo concreto que has puesto con la sala de deshidratación tiene otras connotaciones, que son temas de seguridad y salud. Ha habido muertos en este país en salas de deshidratación por temas de sulfídrico, entonces, es un tema que ya no… En fin, que supera con mucho ya el tema de olores, por lo cual, me parece bienvenida este tipo de técnicas para ver todo eso. Y luego otra cosa que me parece un salto cuantitativo importante en este país. Hemos pasado de vender equipos a empezar a estudiar los problemas, ¿eh? Aquí hasta ahora todo se ha resuelto. Si había un problema de ventilación en algo, extrayendo más, poniendo más extractores, más caudal de ventilación y sin preguntarse nadie de dónde viene el foco o si realmente estamos renovando todo lo que hay que renovar o hay espacios muertos. Parece que por fin empezamos a preocuparnos realmente de los problemas y empezamos a estudiarlo. Bienvenido sea. También es porque estamos en una crisis económica y los equipos son difícilmente vendibles hoy día, ¿eh? Porque estamos todos desde el punto de vista de… Estamos en la era del ahorro energético. Ahora todas las empresas que vendían equipos ya no venden equipos sino que están vendiendo estrategias para ahorrar energía. Bueno, pues perfecto. Somos más ecológicos, más responsables y todas las cosas. Así que yo, por mi parte, me parece bienvenido el tema. Tanto el interviniente anterior como yo representamos empresas de agua, quizás seamos el avi rari aquí dentro de este. Somos personas, no somos profesionales de este tema. Y, bueno, digamos que haciendo una paráfrasis de todo lo que está haciendo, pues en cierta medida nos tocáis las narices, ¿eh? Porque todos los que estáis vendiendo todo esto lo que venís es a vendernos cosas y muchas veces nosotros creemos que se nos vende humo. Ayer Nacho decía fantasmas, yo no sé si son fantasmas o son humos algunas veces, porque ya haremos otra reflexión más adelante, porque me parece muy bien que haya técnicas, que se hagan estudios, todas las cosas, pero luego los olores tienen otro factor muy importante, que es el biológico y el asociado a todo el tema psicológico de las personas. Pues yo puedo contar casos que son verdaderamente curiosos, desde camiones de fango que he tenido, que los he quitado de en medio y sin embargo un camión de la misma empresa cuando la gente lo ve huele y a lo mejor va vacío o lleva mueble, pero lo ve venir por la carretera y dice ya está el camión de fango, ya está oliendo y no es. Y oye, eso es una componente psicológica que existe también, que hay muchas más cosas aquí alrededor de esto que no es tan fácil el tema como parece y a mí me hablabais antes del tema de las administraciones. Las administraciones son las primeras responsables de casi todos los problemas de este tipo, por lo menos en lo que resulta a nuestro sector. Las depuradoras todas tienen iniciativas, las municipales todas tienen iniciativas de la autoridad y están puestas normalmente en los peores sitios, donde jamás habría que haberlas puesto. Y resulta que hay una protesta vecinal y el primero que viene es el concejal de turno al frente de los vecinos protestando. Oye, si tú eres el primer responsable y muchas veces además te sientas hasta en el consejo de administración de la empresa. Yo soy un empleado, a mí que vas a venir a protestarme, que es lo que yo le decía una vez a uno. Si eres tú el que tiene que estar en la cárcel por haber puesto aquí la depuradora. Pero eso lo voy a decir yo a los vecinos, porque no soy políticamente correcto. Entonces, todo este tipo lo que quiero decir es que los técnicos de los valores quiero haceros llegar es que los que sufrimos muchas veces vemos que además de la técnica y de todo lo que hay hay más cosas detrás. Hay muchas más cosas detrás que muchas veces se nos escapan pero que son muy importantes. El tema psicológico es fundamental. Yo siempre he dicho que si pongo una barrera vegetal para que no me vean no solamente consigo que los valores también vayan menos para allá. Consigo una cosa fundamental es que no me vean. Porque cuando el vecino abre la ventana y ve la depuradora aunque ese día no huela dice, ya están aquí, esto ya está oliendo. Y a lo mejor no huele. Ok, muchas gracias. Y hay un tema mucho... Tenemos que seguir con las presentaciones, Carlos. Bueno, gracias. Gracias. Gracias.